Oh Tenemos que ir ahí a ver como se llama la caja de los suministros Bueno, pues como sea la caja la presión es que alguien está vigilando, la está interceptando y vamos a ir ahí porque según esta vieja me Dejó algo en ese lugar No lo entiendo O sea, la vieja está para allá arriba Tú, Thor of Hale, Lookout, es donde está ella ¿Y cómo fue que me vino a dejar hasta acá? Esa cosa Estoy bien sacado de onda, no sé para dónde chingar Vamos a prenderlo Voy hacia abajo Ok, está bien Pues voy a toda Mauser, vamos a ver qué me dejó porque Ojalá es una pincha metralla Una bazooka, güey Con un puto misil nada más No hay pedo Una bazooka lanza globos de agua porque acuérdense que pues no podemos prender fuego, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con fuego pues está prohibido Prohibidísimo A ver, sería entonces una bazooka lanza globos de agua O lanzahielos, un pinche hielazo en la jeta, imagínense Si duele Si le estoy dando la vuelta No A ver, a ver, espérense Espérense Ah, pero por el río no puedo, ¿sí? A ver, vamos a ver Pues eso de aquí Oigan, por aquí Oh, por aquí nunca había pasado What the fuck Por aquí nunca había pasado Ay, no, mames Venga, venga No, mames Cara, a ver, te cagué Tón bán Ko Oigan, aquí yo nunca había pasado LOL Práfre, práve Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué pasa? esta historia, otra historia de la historia de la historia de la historia de la historia esa me da muy igual a mi un papel oh pero este brilla mucho para hacer un papel ¿por qué dejan esto aquí? ¿lo dejan en el bosque? ay wey serán verdaderos estos libros si se ven el libro real esto es real esto lo meten a la televisión esto lo meten es una pistola el número uno ya vieron esta bien chulón esta bien chulón es una pistola esta bien chulón 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 oh todo lo concluido bueno voy bien al parecer que si me dejó bajar por acá eso esta chido que no le tuve que dar una pinche vuelta bien pasada de granza ay es por aquí o no es por aquí si miren esta chingada osea estaba al lado y para donde esta pinche arbolote feo no me acuerdo como esta el arbolote feo para acá esta laguito ah ya esta ya esta ya lo vi ya lo vi oh por eso se por eso esta asi de feo el arbol porque esta todo quemado osea si le llego alguna que otra se le hizo aprender como es un arbol de algodon es obvio que chingo no mierda se escucha eso me espanta digo es el viento pero el viento en el fuego pero no 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 estoy aqui en el big tree si pero la chingada y el esquí que pedo acá ah saben que ah dice donde esta la caja de acá porque por aqui no hay nada entonces debe ser la de acá la que esta esta allá es esa esa no? si es esa esta ahí si porque para otro lado pues no hay nada aspecable con la vieja que yo estoy aquí no? que cambio el codigo que cambio el codigo es 5678 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 Hay algo muy importante del Super Bowl. Ah, ¿con eso ya lo tengo? Oh, me cambió de radio para que el güey que nos está interceptando no nos escuche. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Ahora sí vamos a la estación Guambiquimido. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Are there any other lookouts? This is happening to someone else? And on this? Anyone? Ah, su mierda. Ahora está allá otra vez. This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no. This isn't happening to anyone else, and I'm done asking. None of it makes any sense. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just... Maybe I'm just losing my mind. What? Like, Julia. Maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here, and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and... And you, Delilah, you're not real. Henry, Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real, and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second, and then call me back. I'm on your side. What the fuck? Okay, I'm alright. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Oh, man. The serpent's turned out very strange, and all that shit, you know? Well, as always, we're going to continue. Hey. Uh... I just thought of something not... Um... Not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those... Girls, the ones that... Went missing a few weeks back. Oh, shit. My thoughts, exactly. Our radios were tapped. And now, someone probably has a transcript of that entire conversation. And... I've filed a report that's a blatant lie. Ugh. And those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Fuck. Baja, 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 baja. Batman, baja. Well, pues ahí les dejo los ticulos, ¿no? Pa' que los... Jaja. En los que trato de... De llegar hasta casa de la chingada. Porque ahora sí se pasaron de riat. Quiero ver una bajada. ¿Qué va? Ya, pero, ahí hay como más humo. Se está quemando el hueso. ¿Qué pedo? Sí, miren. Ya se está quemando. O sea... Pues falta dos trenzas de camino Voy a agarrar este camino Luego en vez de bajar por esa madre Mejor puede ir el río Que hace frío ¿Por qué porpadea el sol? ¿Qué tal? ¿Ve cómo queda? Grande chico ¿Es por el humo que hay o qué? Porque es mucho humo, ¿no? Ah, qué bonito Sí, mira, qué bonito Ah, bien bonito Vámonos Bueno, el chiste es que ahorita se pusieron los dos bien histéricos Pero porque tienen miedo de que los maten No saben qué pedo está pasando No, más que nada Por aquí y luego de aquí por el troncito Que aquí fue donde me madrean Que supongo había un culero atrás de la roca Pero no se veía, ¿no? Ok, luego es por el río que hace frío Y aquí debe haber una subida a la izquierda A luego Para no tener que estar bajando por allá Bueno, creo que hay vuelta y ya tenemos que bajar por ahí Sí, bueno Acá está de forma de él Y te consta que no me tardé tanto, ¿eh? Lo que se puede haberme dado toda la vuelta por teleto Y ya está Si sí está macho ciego es la parte derecha, ¿no? Y en los bosques La oscuridad se inunda Pero machín O sea, no es como que aquí en la ciudad Te dices, ah, es de noche aquí a las 7 de la noche Y ya está oscuro No, güey Aquí a las 4 o 5 de la tarde Ya está oscuro hasta la mierda No mames Pensé que Pensé que le iba a pegar Un hachazo al candadito Ahora le estás flotando ¡Qué horror! ¡Wow! Una abeja ¡Au! ¿Me picó una abeja? ¡Ja, ja, ja, ja! No sé eso, mi amor ¡Oh! ¡Proportante! I got stung by a bee ¡Ok! ¿Qué tal pinche radio? ¡Ay, cómo eres pende! ¿Es, is that it? ¡Yeah! ¿Did it hurt? ¡Yes, kind of! ¡Ok! ¡I'm sorry! ¡Ay, güey! Se ve bien tétrico ¡Pero vamos a llevárnoslo, ¿no? No más! ¡No más! ¡Nos más más! ¡Era vous ogre! ¡Yo, qué horror! ¡ spongcción! ¡SUSI revolution clearing ¡ philosopher ¡Vamos a mich ¡HUn martes heis ¡H un martes en Instagram! ¡H un martes en Instagram! Gracias por ver el video.